Y no le falta crecer, es reina de mi alma, reina de mi amor, es mi chaparrita, es todo un plurón. Ay chaparrita, yo la quiero mucho, aunque está chiquita, es a todo dar. Yo soy mi chaparra, soy el más dichoso, es lo más hermoso, es toda una flor. ¡Agua! Yo la quiero mucho, aunque está chiquita, es a todo dar. Yo soy mi chaparra, soy el más dichoso, es lo más hermoso, lo más cariñoso, es mi chaparrita, reina de mi amor. Y quien sigue aquí, llama. Tengo luz de amor en la mirada, dibujo corazones en el cielo. Atravesados por la flecha, que divide un corazón, pero de un lado solo tú, del otro lado solo tú. Desde ti, pero no quieres, darme de beber, porque prefieres, la cobija de otros brazos, que me entregas sin amor. Y yo, muriéndome de amor, muriéndome del dolor, muriéndome, yo te rabia. Y tú, en la comodidad, llena de soledad, porque sé que me amas. Y yo, haciendo otra canción, viviendo de ilusión, viviendo de esperanza. Y tú, y tú, y tú, tú tienes alma de acero. Tengo luz de amor en la mirada. Tengo luz de amor en la mirada, dibujo corazones en el cielo. Atravesados por la flecha, que divide un corazón, pero de un lado solo tú, del otro lado solo yo. Tengo luz de amor en la mirada, dibujo corazones en el cielo. Tengo luz de amor en la mirada, dibujo corazones en el cielo. Y tú, en la comodidad, llena de soledad, porque sé que me amas. Y yo, haciendo otra canción, viviendo de ilusión, viviendo de esperanza. Y tú, y tú, y tú, tú tienes alma de acero. Bueno, ya estamos, ya son las 10 de la mañana con 2 minutos. Esto es Caricia Mañanera. Hoy vamos a hablar sobre el problema que padecemos muchas personas. Y digo padecemos, porque cuando el enfermo padece esa enfermedad, toda la familia, todos los amigos que realmente aparecen en esa persona, padece la misma enfermedad. Unos la padecen directamente, otros indirectamente, pero al final del día, todos la padecemos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la diabetes. Los diferentes tipos de diabetes y quiénes son los que padecen la diabetes. Pero tenemos que conocer qué es la diabetes. Para los amigos que acaban de sintonizarse, mi nombre es Sandra Pelaez. Sandra L. Pelaez Juárez, mi nombre completo. Esto se llama Caricia Mañanera. Y transmito desde www.acariciamesp.com Para los amigos que están escuchando desde TuneIn, de los que están desde la aplicación. Muchas, pero muchísimas gracias. Y para los que también están a través de YouTube. Gracias, gracias amigos. Gracias por estar conmigo. Soy Sandra Pelaez. Y ya saben, todos los días de 9 a 11 de la mañana tenemos este programa que se llama Caricia Mañanera. Y hablamos a las 10 de la mañana de diferentes temas. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de la diabetes. Se conoce como melitus. Melitus, así. Si te dicen de repente, te has enfermado de melitus o estás propenso a enfermarte de melitus. Es la diabetes. Diabetes. La diabetes melitus. Es el término que le dan los médicos. Es un conjunto de trastornos metabólicos. Cuando hablamos de trastornos metabólicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Los errores congénitos del metabolismo, errores metabólicos o enfermedades metabólicas congénitas son un conjunto de enfermedades hereditarias. Muchas veces hablamos de que vas a dejarle una buena herencia a tu hijo. Y a veces la diabetes también puede ser una herencia de padres a hijos. Entonces, hay que tener mucho cuidado que es lo que estamos heredándole a nuestros hijos. Por eso es importante cuidar de nuestra salud. Porque a veces nosotros nos descuidamos y esas enfermedades también son hereditarias. Enfermedades hereditarias, la diabetes. Esto que complican alteraciones del metabolismo, la mayoría son debidas a la alteración de un gen que codifica una enzima que cataliza una de las miles de reacciones químicas. ¿Qué es un gen? Bueno, el gen, déjame decirte, estamos acá por aquí, el gen es una unidad de información en un locus de ácido que se forma dentro de nuestro organismo, que codifica un producto funcional. Como por ejemplo, la proteína, por ejemplo, es la unidad molecular de la herencia. También se conoce como una secuencia de nucleotidos contiguos en la molécula de ADN o de ARN, en el caso de algunos virus que contienen la información necesaria para la síntesis de una macromolécula con función celular específica, habitualmente proteínas, pero también ARN, que es como un mensajero, trabaja como un mensajero, como un ácido dentro de nuestro organismo. Esta función puede estar vinculada con el desarrollo o funcionamiento de una función fisiológica. El gen es considerado la unidad de almacenamiento de información genética y unidad de la herencia genética. Transmite esa información a la descendencia, en este caso, de padres a hijos. Y un niño puede nacer ya diabético desde cuando está en el vientre de la madre, puede recibir esa herencia que definitivamente le causará muchos problemas durante su vida si no se cuida. Porque todo puede, cualquier enfermedad, hasta la más, la enfermedad que tú te puedas imaginar más terrible, si tomamos una, tomamos nuestras precauciones y nos cuidamos, puede ser más llevadera. Así que la diabetes puede ser así. La descendencia. Los genes se disponen, pues, a lo largo de ambas cromáticas de los cromosomas y ocupan en el cromosoma una posición determinada llamada locus. El conjunto de genes de una especie que denomina genoma. Los genes están localizados en los cromosomas en el núcleo celular. Es más o menos ahí vamos entendiendo un poquito de lo que es el concepto, de lo que son, por qué nos enfermamos, cómo nuestro metabolismo funciona. Bueno, podemos hablar de muchos conceptos y podemos hablar de muchas formas químicas. Como dicen, la forma de una manera esquemática, los errores metabólicos funcionan de la siguiente manera. A, enzima. La enzima se va con la enzima 1, la enzima 2, la enzima 3 y la enzima 4. Y eso da como un resultado un número E, que es una ruta metabólica que se forma dentro de nuestro organismo. Pero no vamos a entrar en esos detalles que son un poquito más complicados para nosotros, ¿no? Pero dentro de algunos errores metabólicos podemos experimentar muchas enfermedades que para nosotros son totalmente desconocidas. Pero cuando hablamos de lo que es la diabetes, es una enfermedad que está ampliamente reconocida y que nos da muchas opciones para poder prevenir o si ya tenemos para poder vivir una calidad de vida diferente de la que hemos vivido y poder tener una mejor reacción en nuestro cuerpo. Hay muchas enfermedades que son causadas por las alteraciones de un gen responsable de la síntesis de una enzima para que se manifieste el trastorno dentro de nuestro organismo. El individuo debe heredar dos copias, fíjate, dos copias defectuosas del gen para poder hacerlo recesivo y de esa manera poder, es cuando sufrimos las enfermedades como la diabetes. Los individuos con una sola copia defectuosa, se le llama heterocicóticos, no manifiestan la enfermedad ya que la copia correcta del gen produce la enzima. No obstante, algunas de ellas están ligadas a los cromosomas X, con lo que los hombres, pero no las mujeres, con una sola copia del gen defectuoso están enfermos. Acuérdense que los cromosomas femeninos y masculinos son totalmente diferentes, entonces la reacción de nuestro cuerpo ante las enzimas es diferente también. Algunas de las enfermedades clásicas que podemos hablar es la enfermedad del albinismo, que se le conoce también como tirosinasa y es la falta de melanina. También hay otra enfermedad que poco se habla sobre ella, pero que es algo bastante complicado, es la alcapotonuria. Es una enfermedad hereditaria rara, caracterizada con un trastorno del metabolismo de la tirosina y la fenilamina. Se hereda con un patrón autosonómico recesivo causado por un defecto en el gen que codifica la enzima y eso hace que se produzca esta enfermedad. ¿Y qué es el efecto de esta enfermedad? Es la acumulación de ácido hemogen físico. También hay otra enfermedad que es poco conocemos, pero que es bastante hereditaria. Y viene con esos errores metabólicos que recibe nuestro sistema. Y recuerda que nuestro sistema tiene que recibir dos copias para podernos enfermar, pero que también funciona diferente con los cromosomas X en los hombres como en los cromosomas de las mujeres. La deficiencia de glucosa, esa es la reducción de la cantidad de NADPH o más conocida como anemia o hemolítica. Cuando nos dicen, estás enfermo de anemia, puede ser que sea una enfermedad hereditaria también, porque esa es una deficiencia de glucosa en nuestro sistema. La enfermedad de Canavan es una enfermedad que hace poco escuché por primera vez, ya todos mis años de existencia, ya la primera vez que escuché sobre esta enfermedad. La enfermedad de Canavan, también conocida como una degeneración esponjosa del cerebro o deficiencia de aspartoaxilasa, es un trastorno hereditario del metabolismo del ácido aspartico que se caracteriza por la degeneración progresiva de la materia blanca del cerebro. Y entonces, cuando de repente te hablan sobre enfermedades como estas, tienes que tener mucho cuidado y ponerle mucha atención, porque el efecto de esta enfermedad de Canavan es la acumulación de ácido acetalaspártico. Y es un ácido de su forma, si nos ponemos a ver todas las fórmulas químicas de esto, nos complicamos, pero en realidad es la conjugación de 20 aminoácidos con los que las células forman las proteínas en el ARN y se encuentra codificado por los codones GAU y GAC. Muchas veces vemos esas palabras en nuestros resultados de laboratorio y le ponemos muy poca atención, pero es importante que conozcamos qué es lo que estamos padeciendo. Y vamos a seguir hablando sobre eso, porque son muchas las enfermedades que podemos obtener a través de nuestro padre o nuestra madre. Y que con tan solo tener dos copias de esa enfermedad en nuestro sistema es suficiente para que nos enfermemos y es parte de lo que pasa con la diabetes. Pero también, conjugada con la diabetes, quería compartirte de estas otras enfermedades que están en nuestro sistema o que se pueden desarrollar en nuestro sistema y que son hereditarias. Como la FABRI, la GAUCHER, la enfermedad de Lech Nijan, el TASHASH, el TARUI. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para ir entendiendo exactamente de qué se trata y luego entramos de lleno a lo que es la diabetes, porque de eso se trata. Hoy estamos aprendiendo cómo es que nos enfermamos de la diabetes y qué es la diabetes y por qué nos enfermamos de la diabetes y cuál de estas enfermedades puede llevarnos hacia la diabetes. Recuerda que la diabetes es un error metabólico de nuestro sistema. Recuerda que la diabetes es un error metabólico de la diabetes. Recuerda que la diabetes es un error metabólico de la diabetes. Desesperado de ocurrir el tiempo Que corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras pronto yo sigo esperando que llegue este amor No hay primavera desde aquel día que te fuiste Después no sale, ya se secaron las ropas que tú plantaste Y así no se ha secado en este corazón Que se muere por ti Si tú no estás amor Si no vuelves jamás Que muere mi corazón Agustín Perea Vaya olor Ya llegó Desconsolado y extraño tu pelo Tu rojo, labios y esos hojas son negros Tu dulce forma de mirar su sonrisa que me conquistó Desesperado de ocurrir el tiempo Que corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegue este amor No hay primavera desde aquel día que te fuiste Después no sale, ya se secaron las ropas que tú plantaste Y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Que se muere por ti Si tú no estás amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón No hay primavera desde aquel día que te fuiste No hay primavera desde aquel día que te fuiste Y después no sale, ya se secaron las ropas que tú plantaste Y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Si tú no estás amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón Ritmos Y amor El original Bueno, muchísimas gracias Ahí estaba Amor Sin Primavera Y queremos que tengas muchos amores y muchas primaveras Por eso hoy estamos aprendiendo sobre estas diferentes enfermedades Que las adquirimos a través de la herencia paterna o materna Y que con tan solo dos copias de ese gen que tengamos en nuestro organismo Nos podemos enfermar Por eso estoy hablando sobre las enfermedades que son hereditarias Y que pocas veces conocemos Y que podemos prevenirlas O que de repente las estamos sufriendo Y no sabemos por qué es que estamos enfermos de eso Bueno, y un saludo para mis amigos De la comunidad de Laureano Brizuela Como él nos llama De los ángeles de Laureano Brizuela El único y verdadero ángel del rock es Laureano Brizuela No hay para dónde No importa quién se ponga las alas No importa quién nos pongamos las alas Porque yo me las he puesto también Sino que el único verdadero ángel del rock es Laureano Brizuela Y ayer lo volvió a demostrar en Puebla Así que saludos para él Anoche estábamos, después del concierto Estábamos texteándonos Y estaba súper emocionado De todo el cariño que la gente le dio ayer En su presentación de Puebla El reconocimiento que recibió Por su participación en ese gran evento Y yo creo que cada reconocimiento para él Es algo muy importante Lo hemos conocido a través de nuestras charlas Ya llevamos más de 20 charlas Con Laureano Brizuela cada miércoles Y la verdad que nos ha dejado conocer Ese ser tan importante Que habita dentro de ese cuerpo Que nos ha dado a través de su voz Muchas canciones y muchas historias A través de él Cada canción que ha escrito Cada canción que ha cantado Cada escenario que ha pisado Ha llevado algo muy especial De Laureano Brizuela Anoche lo volvió a demostrar Fue espectacular Y ahora gracias a la tecnología Podemos estar cerca de él A pesar de estar tan, pero tan lejos Y yo estoy ya emocionada Porque se acerca el día En que primero Dios estaremos con él Acá en Los Ángeles Y estoy emocionada En cuanto ya tengamos el día Tengamos la hora Y el lugar preciso Con mucho gusto les voy a compartir Pero estoy súper emocionada Es una de las cosas que este año Estaba en mi mente El poder conversar con él Y fuimos más allá De una pequeña charla Se ha convertido en una charla De los miércoles El conocer de él como abogado Y conocer como persona Como persona que fue víctima Del gobierno mexicano De las autoridades Que en su tiempo Cometieron los errores con él Y el poder ver de qué manera Él salió adelante El conocerlo como artista El conocerlo como persona Ha sido espectacular Una charla Yo tenía la esperanza De tener una charla con él Y fuimos más allá Se abrió tanto con nosotros Que ahora estamos los miércoles Con él conversando Y hablamos de todo un poco Y eso es interesante Ayer cuando escuchaba La canción de América Me recordaba De una de las charlas Que tuvimos Y el interés de él Por ayudar a los dreamers Ahora no solamente Son los dreamers Ya también se canceló El programa de protección Para Nicaragua Ya se está cancelando El programa de protección Para Honduras La administración Que tenemos actualmente Es demasiado complicada Dentro de su mente Yo pienso que eso Está fuera de lo que heredamos Como una enfermedad Dentro de su mente No coincide Él no recibe Y no entiende Que la parte De los migrantes Ha estado apoyando Este país Ojalá Y las cosas se mejoren Pero siempre hemos visto Esa calidad humana De Lauriano Brizola Así que muchísimas gracias Por estar conmigo Y aunque llegues A la segunda, tercera Y cuarta llamada Tú sabes que aquí Siempre nos vas a encontrar Así que muchas Pero muchísimas gracias Y por ahí compartimos Algunas de las fotografías De Lauriano Brizola Durante su presentación De ayer Y compartimos también Algunos videos De sus en vivo Y me encanta Me encanta Él me decía La otra vez Sandra Cuando hicimos El primer en vivo Me dice Sandra Yo nunca he hecho Un en vivo Y le dije No eres el primero He tenido la fortuna De poder llevar De la mano A otros artistas Lo mismo nos pasó Con Elefante Gordito Trax Nunca había hecho Un en vivo Y después de ese momento Ellos entendieron Y asimilaron La tecnología De la mejor manera Y ahora están Comunicándose con nosotros Más frecuentemente Y eso es maravilloso Es maravilloso Simple y sencillamente Maravilloso Bueno vamos a seguir Con nuestro tema de ahora Les hablaba sobre La enfermedad De diabetes Que es una enfermedad Que la mayor parte Del tiempo es Por herencia Una otra De las enfermedades Que recibimos Por herencia Con tan solo Dos copias Que tengamos De los cromosomas Dentro de nuestro organismo La podemos recibir Esa enfermedad Se llama Enfermedad de Favri Es una enfermedad De almacenamiento Lisómico Hereditaria Ligada al cromosoma X Y derivada De la mutación En la que Gen se codifica La enzima O la Galactosidad Galactosidasa Y esta fue Escrita por Janice Favri Y por eso Lleva el nombre De Favri Y William Anderson En 1998 Si vemos Muchas de estas Enfermedades Apenas se han Se han empezado A conocer Sin embargo Ha existido Nuestro sistema Desde Desde que Está el ser humano ¿No? Y esto es El efecto De esta enfermedad Es La acumulación De ceramida ¿Qué es la ceramida? Las ceramidas Son una familia De lípidos Una ceramida Se compone De un ácido graso Unido Mediante Un enlace Amida A una Esfingosina Un alcohol Insaturado De 18 carbonos Es la molécula Base De los Esfingosiliptos Muy abundantes En la Bicapa Lípida De la membrana Celular Y Si entramos En cada una De ellas La verdad Que no nos va Alcanzar El tiempo Para hablar Pero quiero Que le pongas Atención De que es La enfermedad Y que es El efecto O como es Que la conocen También La conocemos Nosotros Que no somos Médicos Gracias por los Mensajes Que están Mandando Un saludo Para Raúl Dice que Él padece De Diabetes 1 De eso Vamos a hablar Ahorita En nuestra Segunda Media Hora Con muchísimo Gusto Sobre los Tipos De diabetes Y Estamos Conociendo Un poquito Más Sobre eso Gracias A los Amigos Que están Texteando 661-365-6884 661-365-6884 Y también Estamos Dándole Gracias A los Amigos Que están Texteando Y nos Están Dando Mensajes A través De Facebook Recuerden Que tenemos Nuestra Página La página De Facebook La encuentran Como Acariciame SP.com Continuamos Dice La enfermedad De Gausser 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 Es Una Enfermedad Congénita Autosonómica Recesiva Provocada Por un Déficit De la Enzima De Beta Glucosidasa Lo que Conlleva Un Acúmulo De Glucosero Brosito En La Célula Del Sistema Fagoticítico Bueno Son Términos Muy Complicados De De Pronunciar Ahora Imagínate De Convivir Con Ese Tipo De Enfermedad Esa es la Acumulación De Glucosero Brócidos Y los Glucosero Brócidos Son Glucolípidos O Glucos Esfingolípidos Importantes Componentes De La Membrana Celular Del Músculo Y La Nerviosa Molecula Del Sistema Nervioso Eso Quiere Decir Que Nos Afectan El Sistema Nervioso Y El Periférico Parte De La Vaina De La Mielina De Los Nervios Cuando Sientes Como El Otro Día Me Decían Sandra Tú Estabas Hablando De Que Tenías Como Picazón Dentro Como En Los Huesos De Eso Estamos Hablando Precisamente Como Esto El Causet Cuando Eso Es Muy Constante Tienes Que Ponerle Mucha Atención Por Favor A Toda La Reacción De Tu Cuerpo El Cuerpo Nos Habla El Cuerpo Nos Dice Que Lo Que Le Está Afectando Y Hay Que Ponerle Mucha Atención De Ahí Hay Otra Enfermedad También Que Es Hereditaria Es La Que Se Conoce Como Le Nihan Es Una Enfermedad Hereditaria Que Se Incluye Dentro Del Grupo De Los Errores Congénitos Del Metabolismo Es Poco Común Por Lo Que Se Considera Una Enfermedad Rara Minoritaria O Poco Frecuente Que Del Metabolismo De Las Purinas Que Es Una Purina La Purina Es Una Base Nitrógena Un Compuesto Orgánico Heterosílico Aromático La Estructura De La Purina Está Compuesta Por Dos Anillos Fusionados Uno De Seis Átomos Y El Otro De Cinco Átomos En Total Estos Anillos Presentan Cuatro Nitrógenos Tres De Estos Son Básicos Ya Que Están Así Compaginados Y eso Lo Que Provoca Esta Enfermedad Es La Alteración De La Purina Fíjense Como Es Ustedes Se Recuerdan Me Decían Alguien Me Está Diciendo Ahorita Oye Sandra La Purina No Es La Misma Que Le Dan De Comer A Los Perros Hay Una Marca De Comida De Perros Que Se llama Purina Pero Mira Esto Es Bien Complejo Por Eso Solo Te Doy Y Si Es Una Enfermedad Que Tú Crees Que Has Escuchado O Que Tienes Alguna Sintomatología Sobre Esto Entonces Puedas Investigarlo Más A Fondo Porque De Eso Se Trata Yo Te Doy Nada Más La Que La Introducción Y Tú Lo Puedes Estudiar Más A Fondo También Alguien Me Pregunta Que Por Que Hablo Tantas Cosas De Medicina Te Diré Que Una La Universidad De San Carlos En Guatemala Esa Era La Profesión Que Yo Quería Estudiar Medicina Y Por Eso Me Apasiona Todo Lo Que Son Temas Medicinales Y Luego Soy Muy Espiritual Y Por Eso También Me Apasionan Los Temas Espirituales Y Siempre Trato De Compartir Con Ustedes Y Aprender Con Ustedes Porque Cada Vez Que Yo Comparto Uno De Estos Temas Estoy Aprendiendo Con Ustedes Estoy Alimentando Mi Conocimiento Y De Eso Se Trata Que Juntos Aprendamos Compartamos Y Disfrutemos Cuando Tenemos La Oportunidad De Estar Acá La Enfermedad De Tauri Bueno Esta Es Una Enfermedad Metabólica Debida A Una Deficiencia En La Enzima El Efecto Es La Incapacidad De Usar La Glucosa Como Fuente De Energía Acuérdense Que La Glucosa Es Una Un Monos Carrito Es Una Fórmula Molecular Que Tendríamos Que Entrar En Química Y Aprender Cómo Es Que Hacen Esta Fórmula Porque La Fórmula Es C6 H206 Es Una Exosa Es 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 decir Contiene Seis Átomos De Carbonos Y Es Una Dos Es El Grupo Carbonillo Y Bueno Entramos En Muchos Detalles Pero Lo Importante Es Que Sepas Que Existe Esta Enfermedad Y Esta Enfermedad Es Hereditaria También Está La Enfermedad Que Se Conoce Como Fenil Sotunuria Y Esta También Es Otra Enfermedad Hereditaria Y Es La Acumulación De Fina La 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 Y Eso Está Dentro De Nuestro Organismo Entonces Si Hablamos Hay Mucha Podemos Detectarla Es La Palabra Detectar Todo Este Tipo De Enfermedades Cuando Apenas Empieza En Una Etapa De Inicio Podemos Detectar Todas Estas Enfermedades Podemos Ver Las Características De Las Enfermedades Y Podemos Ver Que Podemos Evitarlas Muchas De Estas Enfermedades Metabólicas Son Debido A La Obesidad También Una De Las Principales Enfermedades Metabólicas Es El Hipertiro Y Diabetismo La Diabetes Que Es Lo Que Estamos Hablando Que Consiste En Exceso De Glucosa La Diabetes Hay Dos Tipos Un Es El Exceso De Glucosa Y Otro Es El Otro Tipo De Diabetes Que Es Cuando No Producimos Glucosa Consiste En La Diabetes Consiste En El Exceso Glucosa En La Orina O En La Orina Existen Dos Tipos De Diabetes Insípida Que Es Producida Por La Falta De Hormona La Hormona Se llama Vasopresina Y La Diabetes Melitus Producida Por La Alteración En El Metabolismo También Las Alteraciones Del Metabolismo Hablan Sobre Enfermedades Como La Dislepemia Que Es La Alteración Del Metabolismo De Las Grasas Cuando Tenemos Demasiada Grasa En Nuestro Cuerpo Muchas Veces Hablamos Y Decimos Oh Estamos Muy Golitos No A veces Solamente Es La Grasa Que Tenemos En Nuestro Cuerpo Que Es La Que Nos Está Provocando Todo Eso Que Nos Provoca Enfermedades Como La Diabetes Y Vamos A Seguir Hablando Sobre Eso Y Sobre Los Diferentes Tipos De Diabetes Que Se Conoce Actualmente Mientras Tanto Seguimos Disfrutando De Música Vengo Dejando Que Duermas Adentro Mientras Con lluvia Me quedo Sin techo Vengo Arropando Tu mano Con frío Con el poco De tela Que traigo Conmigo Vengo Dejando Que Pasen Los Años Tus Chubes Yo Quedo En El Mismo Tenta No 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 Quedo En El Mismo Tenta Amor Y Aunque Tú Nunca Me Des Las Gracias Aquí Voy A Estar Serán Amigos Y Los Hijos Quizá Pero Yo No Miré Jamás Y Mi Borbuja Te Protegerá De Todo Lo Que En Este Mundo And Amar Tengo 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 muriendo De Hambre Y Cansancio Pero Es tan Tuyo El Tan Como Es Rancho Vengo Tengo 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 Velas Conmigo Para Besar De Un Santo Divino Que Nunca Se Te Confunda El Camino Porque Nadie Te Cuidará Como Como Yo Te Cuido Y Aunque Tú Nunca Me Des Las Gracias Aquí Voy A Estar Serán Amigos Y Los Hijos Quizá Pero Me No Miré Tamás Y Mi Burbuja Te Protegiera De Todo Lo Con Este Mundo Mamá Vengo A tu Lado Y No Te Das Cuenta No Sirvaría Si Tuvieras Coronetas Pasarán Varias Mujeres Solteras Y Tú Rezando Escaparte Con Ellas Hasta Ese Día En Que Tú Te Enfermes Porque Eres Tú El Que Bajo La Lluya Duerme Pasarás Hambre Pasarás Frío Y Será Entonces Cuando Vuelvas Conmigo Pasarás Hambre Pasarás Frío Serán Amigos Y Los Himos Quizá Pero No No Himos Y Mi Borrúa Te Protegerá De Todo Lo Que En Este Mundo Anda Mal De Todo Lo Que En Este Mundo Anda Mal Es Solo con tu amor que levanté la frente, es solo con tu amor que puedo ser real, es solo con tu amor que siento diferente, es solo con tu amor que siento diferente, es solo con tu amor que puedo ser real. Ha quedado atrás Y ahora vivo sin temor entre la gente Porque contigo he conseguido algo mejor Tu amor me cura el corazón completamente Como en otra dimensión Todo lo doy para ti Todo lo doy para ti No tengo miedo a caer ahora No puedo entender Tu amor es medicina Desde que tengo tu amor No necesito doctor Tu amor es medicina Es solo con tu amor que puedo ver las nubes Ya nada es blanco y negro y todo es azul Es solo con tu amor que puedo ser distinta Porque soy mi mejor versión Y ahora vivo sin temor entre la gente Porque contigo he conseguido algo mejor Tu amor me cura el corazón completamente Como en otra dimensión No tengo miedo a caer ahora No puedo entender Tu amor es medicina Desde que tengo tu amor No necesito doctor Tu amor es medicina No tengo miedo a caer ahora No puedo entender Tu amor es medicina Desde que tengo tu amor No necesito doctor Tu amor es medicina ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, seguimos nosotros nuestro tema de hoy es la diabetes o el mellitus. Como ya vimos, esto es debido a un conjunto de trastornos metabólicos y ya aprendimos qué son los trastornos metabólicos. Hablamos ya específicamente de la diabetes, que es nuestro tema del día de ahora. Es un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en nuestra sangre de manera persistente o crónica. Cuando ya nos han detectado la diabetes es cuando ya esto es una forma crónica. Debido ya sea a un defecto de la producción de la insulina, una resistencia a la acción de ella para utilizar la glucosa o también a un aumento en la producción de glucosa o una combinación de estas causas. También se acompaña de anormalidades en el metabolismo de los lípidos, las proteínas, los sales, los minerales y los electrolitos. La diabetes se asocia con la aparición de complicaciones en muchos sistemas orgánicos, siendo los más evidentes la pérdida de la visión, que puede llegar a la ceguera total. El compromiso de los riñones con deterioro funcional progresivo, regiriendo diálisis y trasplante. El compromiso de vasos sanguíneos, que puede significar la pérdida de extremidades inferiores. Hay muchas personas que cuando están propensos a una diabetes pueden padecer amputación de sus piernas, amputación de sus manos. Cuando tienen una cortada en su piel es más difícil que esto sane. El compromiso del corazón con enfermedad coronaria e infarto agudo de miocardio, el compromiso cerebral y la irrigación intestinal. Sin embargo, las complicaciones más prevalentes afectan al sistema nervioso periférico y autónomo. Todo esto significa una carga muy pesada para el paciente que la padece y para todo el sistema de salud pública. Los síntomas principales de la diabetes o la melitus son la emisión excesiva de orina, que se conoce, si alguna vez el médico te ha dicho que es poliuría. Esa es la orina, el aumento anormal de la necesidad de comer. Por eso es que vemos que muchas personas que tienen diabetes están totalmente obesos. Obesos, porque comen, comen frecuentemente, porque es una necesidad, les pide, es una necesidad de comer, 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 comer. El incremento de la sed, siempre están con mucha sed. Y la pérdida de peso sin razón aparente también puede ser una forma de ver que tienes diabetes. En los dos casos es algo crónico y debes de ponerle mucha atención. En ocasiones se toma una referencia a estos tres síntomas, que es la orina, que es la poliuria, la polifagia y la polidipsia. Regla de las tres, la P, para poder sospechar diabetes mellitus tipo 2. Hay dos tipos de, hay diferentes tipos de diabetes y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la clasificación de la diabetes. Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera correspondiente a la Organización Mundial de la Salud, en la que reconoce tres formas de diabetes. La melitus, que es el tipo 1, y eso queremos hablar un poquito sobre eso. La melitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune y metabólica, caracterizada por una destrucción selectiva de las células beta del páncreas, causando una deficiencia absoluta de insulina. Eso es cuando no produces insulina, ¿ok? Se diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, porque es un tipo de diabetes caracterizada por darse en época temprana de la vida. Esos muchos niños, ustedes van al médico y les dicen, tu niño tiene diabetes tipo 1 y se los hace bien difícil. El simple hecho de oír diabetes inmediatamente nos afecta emocionalmente y pensamos que ya los niños van a dejar de, sus riñones les van a dejar de funcionar y muchas cosas. Pero la diabetes tipo 1 es la deficiencia y es algo que puedes prevenir, es algo que puedes mejorar. La diferencia del tipo 2, ¿no? Esta diabetes puede empezar generalmente, también puede darse, en la mayoría de los casos se desarrolla en los 30 años. Solo 1 de cada persona diabética tiene diabetes tipo 1. Fíjate, solo 1 de cada 20 personas diabéticas tienen el tipo 1, la cual se presenta más frecuentemente en jóvenes y niños. La administración de insulina en estos pacientes es esencial, ya que el páncreas no produce insulina. Y la diabetes tipo 1 se clasifica en casos autoinmunes, la forma más común, y en casos idiopáticos. La diabetes tipo 1 se encuentra entre todos los grupos étnicos. De eso no discrimina ni si eres de Latinoamérica o eres americano, si eres europeo. No, esto está en todos los grupos étnicos. Pero su mayor incidencia se encuentra entre poblaciones del norte de Europa y en Cerdeña. La susceptibilidad a contraer diabetes mellitus tipo 1 parece estar asociada a factores genéticos múltiples, aunque solo el 15 o el 20% de los pacientes tienen una historia familiar positiva. La mayoría de los casos de diabetes mellitus tipo 1, aproximadamente un 95%, son el resultado de una compleja interacción entre factores ambientales y genéticos. ¿Cuáles son las causas genéticas? Existe un componente genético en la diabetes mellitus 1, si bien no es suficiente por sí solo para iniciar el desarrollo de la enfermedad, y se requiere de la interacción con ciertos factores ambientales. La diabetes mellitus tipo 1 está fuertemente asociada a moléculas. Los pacientes que expresan DR3 también presentan un riesgo elevado de desarrollar otras endocrinopatía o autoinmunes y enfermedades celíacas. Desde hace años se conoce la asociación de la diabetes mellitus tipo 1 y la enfermedad celíaca, que también es una enfermedad que para muchas personas es algo totalmente nuevo. ¿Qué serían los factores ambientales? Me decía alguien ahí. Las infecciones virales, por ejemplo, se ha propuesto como un factor ambiental implicado en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1, probablemente por iniciar o modificar un proceso autoinmune en nuestro sistema, en el que la respuesta inmune desencadena contra las células infectadas por el virus y se dirige además contra las células beta del páncreas, que hace que el páncreas no produzca insulina. La dieta, hay datos, entre los datos actuales muestran que la gliadina o la fracción proteítica del gluten parece estar implicada con la aparición y el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. Ahí hablan sobre cuáles son las causas en sí. Hay muchos factores en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1 y podría mencionarte muchos, pero te voy a mencionar estos que son los más comunes, que es la pancreotectomía, la ausencia congénita del páncreas, daño pancreático, el síndrome de Wolfram, principalmente son problemas con tu páncreas. El cuadro clínico de esto, que es algo que me estaban preguntando, los cuadros clínicos son similares a los de diabetes en general. El cuadro clínico en la diabetes tipo 1 es la fatiga, el aumento de la sed, el aumento de la misión, el aumento del apetito, náuseas constantes, vómitos constantes, pérdida de peso, cambios de humor, pérdida de sueño, visión borrosa, ansiedad, y perder la sensibilidad o sentir hormigueo en los pies. Y sobre todo una de las cosas que puedes ver es que su cara se pone muy roja. Hay muchos tratamientos que definitivamente te pueden ayudar a prolongar la vida y para reducir los síntomas. Por eso es importante que te pongas, pongas atención y veas qué tipo de diabetes puedas tener y una de las cosas que tienes que hacer es siempre cuidar tus pies. Y luego vamos a hablar sobre la diabetes tipo 2, que es el tipo que es la mayoría de las personas es lo que padece. La diabetes mellitus tipo 2. Continuamos. Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para el siempre tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para el siempre tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada No, no, no quiero Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí Descubrí He llorado tanto más que el cielo Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Un amor tan real Soy incondicionado Un amor real Y quien no busca, que suena, que sufre y perdona Un amor eterno Bueno, ya estábamos escuchando a Brian Royce Y eso que se llama incondicional Y así somos nosotros incondicionales para ti Recuerda, esto es Caricia Mañanera Desde www.cariciamsp.com Diabetes mellitus tipo 2 La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno metabólico Que se caracteriza por hiperglucemia O es un nivel alto de azúcar en la sangre En el contexto de resistencia a la insulina Y la falta relativa de insulina 2 En contraste con la diabetes mellitus 1 En la que hay una falta absoluta de insulina Debido a la destrucción de los islotes pancreáticos Los síntomas clásicos son Sede excesiva, micción frecuente y hambre constante La diabetes tipo 2 representa alrededor del 90% de los casos de diabetes Con el otro 10% debido principalmente a la diabetes mellitus tipo 1 Y la diabetes gestacional Si piensas que la obesidad es la causa primaria de la diabetes tipo 2 Entre personas con predisposición genética a la enfermedad Aunque este no es el caso de las personas con ascendencia de Asia Oriental La diabetes tipo 2 es controlada inicialmente con el aumento del ejercicio Y cambios en la dieta Si la glucemia no baja adecuadamente con estas medidas Puede ser necesario medicamentos como la metformina o la insulina En los pacientes tratados con insulina Típicamente existe el requisito de revisar rutinamente la glucemia Que son los pinchoncitos que se dan frecuentemente en los dedos Yo que le tengo pavor a las agujas, imagínate Si yo procuro no tener ninguna de estas enfermedades Porque yo me moriría solamente de pensar Que me tengo que estar pinchando a cada ratito Si eso lo hacen nuestra gente linda Que lamentablemente están padeciendo esta enfermedad Yo tengo dos personas en mi casa Que padecen, que tienen la diabetes tipo 2 Y es doloroso ver que frecuentemente se tienen que estar verificando El nivel de su azúcar y tomar tanto medicamento Las tasas de diabetes tipo 2 han aumentado notablemente desde 1960 En paralelo con la obesidad para el 2010 Había aproximadamente 285 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad En comparación con alrededor de 30 millones en 1985 La diabetes tipo 2 es típicamente una enfermedad crónica Asociada con una disminución de la esperanza de vida de 10 años Las complicaciones a largo plazo pueden incluir enfermedades del corazón Derrames cerebrales, renitopatía, diabética Eso es lo que afecta a la vista Insuficiencia renal que puede requerir diálisis Y mala circulación en las extremidades que conduce a las amputaciones O la ceotoacidosis Una complicación aguda y característica de diabetes tipo 1 Es poco común, sin embargo existe Sin embargo puede ocurrir un coma Hiperosmolar Que es cuando ya no tienes O tienes demasiada azúcar en tu sangre O no tienes azúcar en tu sangre Los estilos de vida Se sabe que un número de factores de estilo de vida Son importantes en el desarrollo de la diabetes tipo 2 Como la obesidad El sobrepeso Acuérdense que podemos estar obesos O tenemos sobrepeso Son dos cosas diferentes Eso es una de las causas más frecuentes Por la cual las personas padecen de diabetes La falta de actividad física Una dieta pobre El estrés y la urbanización Son causas principales Que afectan el estilo de vida de estas personas El exceso de grasa corporal Está asociado con un 30% De los casos en las personas De ascendencia china y japonesa El 60% al 80% De los ascendentes europea y africanas Y el 100% en los indios Pima y las islas del pacífico Los que no son obesos Suelen tener un alto índice De cintura o cadera Y eso también provoca Es parte de lo que hace Que se desarrolle la diabetes Las alteraciones en la flora intestinal Es un problema bastante serio En los pacientes que padecen Diabetes de tipo 2 Recientemente estudios sugieren Que la flora intestinal Parece tener una importancia crucial Tanto en el desarrollo de la diabetes Como en la obesidad Y se ha demostrado la existencia De un desequilibrio En la flora bacteriana intestinal En los países con diabetes de tipo 2 El mecanismo principal Que explica cómo influye Este desequilibrio de la flora intestinal En el desarrollo de ambas patológicas Es el aumento de la permeabilidad intestinal Y sus consecuencias Genéticamente se cree Que la diabetes es algo genético Y puede ser Pero hay algunas personas Que la desarrollan Por sus malos hábitos de comida O su forma sedentaria En que llevan su vida La mayoría de los casos de diabetes Implican muchos genes Y cada uno Y recuerden que hablábamos Es que podemos enfermarnos De enfermedades hereditarias Con tan solo dos copias De los genes De esa enfermedad En nuestro organismo La genética Para la diabetes Implica muchos genes Y eso quiere decir Que es una enfermedad Hereditaria Con mayor frecuencia Y cada uno De esos genes Es una pequeña contribución A la mayoría De la probabilidad De convertirse En un diabético Tipo 2 Si un gemelo Si un gemelo idéntico Tiene diabetes La posibilidad De que el otro Desarrolle diabetes Durante su vida Es superior al 90% Porque son Acuérdense Son los genes Y puede tener la copia Con dos copias De genes Que tengamos En nuestro organismo Es suficiente Se ha comprobado O se ha encontrado Más que De 36% O 36 genes Perdón Que contribuyen Al riesgo De padecer diabetes Tipo 2 No obstante Tales genes Solo representan El 10% Del componente Hereditario De la enfermedad Hay factores Que además De eso Ayudan O en este caso Perjudican A que esta enfermedad Se desarrolle Más rápidamente En nuestro organismo Hay medicamentos Y otros problemas De salud Que pueden Predisponer A la diabetes Algunos de los medicamentos Son Que tienen Los beta Los bloqueadores Los anti Psicotípicos O atípicos Pueden ser Otras también Vinculadas Con ciertos tipos De cáncer El cuadro clínico Que representan Estas personas Los síntomas clásicos De la diabetes Son La orina La poliuria O sea La misión frecuente Que le llaman O sea Ir a orinar Frecuentemente El aumento El aumento De la sed El aumento Del hambre La pérdida De peso Extremo Otros síntomas Que se presentan Comúnmente En un diagnóstico Incluye una historia De visión Visión borrosa Picazón en la piel Picazón principalmente En los pies Y no es un hongo Si no es simple Es picazón Inexplicable Infecciones En las áreas Íntimas En la mujer Recurrentes Y fatiga Muchas personas Sin embargo No tienen síntomas Durante los primeros años Y se le diagnostica Erróneamente Otro tipo De enfermedades Por eso es importante Hacer tu Tu revisión Anual Ir a con un médico Que te haga Todos Todos tus Exámenes Por lo menos Una vez al año Es importante Hay formas De prevenir Claro que hay Formas de prevenir Hay tratamiento Hay tratamiento Pero es importante Que le pongas Atención Que es lo que te Causa Estas enfermedades Y como puedes Prevenir Estas enfermedades Los tratamientos El control De la diabetes 12 Se centra En intervenciones Del estilo de vida La reducción De otros factores De riesgo Cardiovascular Y el mantenimiento De la gluquesemia En el rango Normal Es importante Que trabajes Con tu estilo De vida Que hagas ejercicio Que le pongas Mucha atención A todo lo que El médico Te indica Y lo hagas Al pie de la letra Porque recuerda Que hablábamos Al principio Que no se trata Nada más De la persona Que está enferma Se trata De las personas Que están alrededor De esta persona Que también se enferma Por eso es importante Que te cuides Cuídate mucho Por favor Bueno Ese fue Nuestro tema De hoy En Caricia Mañanera Ojalá Que Bueno Traté De cubrir Lo más Que se podía Una hora No es suficiente Para hablar De todo Sin embargo Un poco Pudimos hablar Lo importante Es poder Dejar En ti La inquietud Para que puedas Buscar Más información Y prevenir El caer En esos cuadros Clínicos Por favor Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Visita al médico Me decían Sandra Dame otros Signos Y síntomas Menos frecuentes En casos graves Bueno Te voy a decir Otro de los síntomas Que es la debilidad Las cataratas La deshidratación Continua Los vómitos Continuos Sin razón Olor Acetona Sí El olor A acetona Es un Es un ácido Que Que se puede Se puede Salir Puedes prender De tu piel Y bueno Algo totalmente Ya Bastante delicado Es que puedas Caer en un Comano En un coma El cual Se ha producido Por la falta De De insulina O el exceso De insulina Por eso Es bien importante Si quieres Mañana vamos a hablar Un poquito más Sobre la dieta Yo sé que nos falta Muchísimos Mucho Sobre este tema Pero vamos a tratar De De cubrir un poquito Más mañana Y mostrarte La gente Habla sobre Los hongos En los pies Eso también Es una referencia Que Que te puede Caer Cangrena Y es Una de las cosas Por eso Tienes que cuidarte Muchísimo Los pacientes Con problemas De diabetes Frecuentemente Se hieren Y es bien difícil Que su piel Pueda sanar Más fácil Que un paciente Con Sin diabetes Bueno Ojalá Y haya sido De De útil De la información Y mañana Primero Dios Nos volvemos A encontrar aquí De 9 a 11 De la mañana Y en la tarde Te espero De 4 a 7 De la noche Con el programa De Acaríciame Y bueno Allí estamos Ya más románticos Y también Desarrollamos Un tema Diferente Todos los días Gracias Por tu sintonía Y te dejo En excelente compañía 40 radios digitales En una sola página Y en una sola aplicación Eso es Acaríciame SP.com Tomando el autobús En un diciembre A mi vida Llegas tú La niña Que tantas veces Yo había soñado Y como un loco Cada noche Deseado Fui Y me acerqué Y sin pensarlo Fijamente Te miré No tuviste Que decir Ni una palabra Tus ojos Delataron Cuanto te gustaba Y nos mirábamos Deseándonos Locos por mordernos Lentamente Y desde ese momento Hasta el día de hoy Es algo espiritual Con solo verte Porque tan solita Si tú eres todo Lo que mi alma Necesita Dame tu amor Para besarte En tu bojita Dime que si veré De nuevo Esa sonrisa Nunca estarás Solita Aunque se hunda La tierra Mi princesita Aunque en la Antártica Ya pronto se derrita Yo no me muevo De tu lado Señorita Porque tan solita Nunca estarás Solita Nunca te dejaré Y aunque un día Tú me rechaces Ahí estaré Recordando Las cosas Que vivimos Las locuras Que los dos hicimos Jamás vas a entender Cómo mi amor Por ti No deja de crecer Te juro No me canso De mirarte Besarte Y por la noche Dominarte Nos mirábamos Deseándonos Locos Por mordernos Lentamente Y desde ese momento Hasta el día de hoy Es algo espiritual Con solo verte ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo Lo que mi alma necesita Dame tu amor Para besarte Tu boquita Dime que si veré De nuevo Esa sonrisa Nunca estarás Solita Aunque se hunda La tierra Mi princesita Aunque en la Antártica Ya pronto Se derrita Yo no me muevo De tu lado Señorita No Royce ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo Lo que mi alma necesita Dame tu amor Para besarte Tu boquita Dime que si veré De nuevo Esa sonrisa Nunca estarás Solita Aunque se hunda En la tierra Mi princesita Aunque en la Antártica Ya pronto Se derrita Yo no me muevo De tu lado Señorita Nunca estarás Solita Oh